Buenas tardes, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo taller del Gopla de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy se revisarán algunos casos en los cuales está aplicada la metodología DAMA y se escudirá sobre situaciones reales experimentadas tanto por nuestro expositor Oscar como por ustedes, nuestros participantes. Como ya dije, el taller será realizado por Oscar Herrera, docente del curso Gobernanza Activos de Información, cuyas postulaciones se encuentran abiertas y comienzan en octubre de este año. Este taller es una breve muestra de lo que consiste el curso, el cual está dirigido a profesionales, jefaturas, gerentes y directores de organizaciones públicas y privadas que se relacionan activamente con el uso de información en la organización, tanto a nivel estratégico, de diseño y de operación cotidiana. En primer lugar, tendremos una pequeña presentación del profesor José Benguria, que es docente del curso y director de nuestro Diplomado Internacional en Transformación de la Gestión Pública en la Era Digital, cuyas postulaciones también se encuentran abiertas y que, al igual que el curso, comienza en octubre de este año. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat durante el evento o intervenir durante la presentación tanto de José como de Oscar. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Confieso que no sabía que iba a hablar en la introducción, así que haremos, antes de esa encerrona, haremos el decoro. Dos o tres cosillas nomás. Uno, me pone súper contento, hay 58 personas en este momento en la sala. Fantástico. A nosotros con Oscar nos encanta hacer este curso, bueno, trabajamos en esto, etc. Y por supuesto que una sala llena es súper estimulante. Es mucho más estimulante todavía, y Oscar seguro que lo va a lograr, cuando todo el mundo participa y gritan y discuten y qué sé yo. Además, por supuesto, si pueden prender las cámaras, también es más entretenido para nosotros. Claro, el curso tiene, y el taller, tiene el foco de entender a los activos de información, los datos, los datos estructurados, organizados, etc., como algo valioso, como algo que le otorga, que le agrega valor al negocio, al quehacen institucional. Hoy día en la tarde hablaba con una organización, digamos un regulador público, y me decía, mira, datos tenemos, pero no hacemos nada con ellos. Entonces tenemos una bolsa de pepitas de oro, pero está guardada en un cajón. ¿Cómo lo hacemos? Y eso yo creo que es el desafío, bueno, no solo de este taller, sino que nuestro quehacer día a día, entre paréntesis, nuestro quehacer, siendo o no siendo gente de tecnología, digamos. El valor de la información no tiene nada que ver con que uno tenga que trabajar en tecnologías de información. Nosotros vivimos de información todos los días. Así que, bueno, una vez más, entusiasmado de estar aquí, en este taller en particular, yo no voy a hablar, va a hablar exclusivamente de Óscar, que lo hace mucho más que yo, por lo demás. Y como digo, participen en todo lo posible, porque, bueno, Óscar se va a encargar de eso, participen en todo lo posible, porque eso enriquece infinitamente al curso, al taller. Muchas gracias, pásenlo bien. Muchas gracias por tus palabras, José. Y, bueno, personalmente, disculpen por la encerrona. Bueno, ahora daré un paso a la exposición de nuestro profesor del curso de Gobernanza de Activos de Información, Óscar Herrera. Bienvenido, Óscar. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. ¿Se ve ya la presentación? Sí, excelente. Muchas gracias, Claudio, a propósito. Bueno. Contarles brevemente un poco sobre los objetivos de este pequeño taller, como una muestra de lo que vemos en el curso de gestión de información. La idea es discutir sobre el valor de la información, el ciclo de día, los datos en las organizaciones, conocer de este marco de trabajo que se llama DAMA, que es un poco el que hemos aplicado y que existe, digamos, es uno de los marcos de trabajo más difundidos en Chile, probablemente el más conocido. Bueno, vamos a hablar un poquito respecto a cómo se implementa la gestión de información en una organización y conversar respecto de un par de casos reales de instituciones públicas en particular, que son un par de casos que hemos visto como de cerca. Y si tenemos suficiente tiempo, vamos a tratar de hacer un ejercicio práctico de gobernanza e información en base un poco a la experiencia y a la realidad de ustedes en sus distintas organizaciones. Entonces, muy breve y rápidamente, para saber de dónde vienen, quiénes son, presentarse, nombre y dónde se desempeñan. En el fondo, están estudiando, trabajando en un emprendimiento o lo que sea. Que nos cuenten un poquitito de ustedes para saber también de dónde provienen. Bien ágil, así que rapidito, por favor. Hola, mi nombre es Óscar Abrilot. Trabajo como externo en el Instituto de Previsión Social y me desempeño como administrador de la configuración del software, por lo tanto, custodio todos los programas y los programas fuente, digamos, que son desarrollados para el Instituto. Gracias. ¿Quién más? Buenas tardes, por acá Daniel Seco. Trabajo en ANI, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Estoy de cargo de la Unidad de Infraestructura. Gracias. Ya. Hola, buenas. Me presento yo, Nicolás Triggs, encargado de organizaciones comunitarias de la Municipalidad de Las Condes. Hola. Organizaciones comunitarias del Departamento tiene la relación con la sociedad civil. Hola. Ah, sorry. No sé. No, mi nombre es Lucrecia. Lucrecia Flores, trabajo en la dirección de la náutica y apoyo en el área de sistemas, en temas técnicos administrativos. Ya. Gonzalo Cartagena, por acá, jefe del área de analítica y gestión de formación, Banco Estado Corredores de Seguro. Hola, mi nombre es... Perdona. Jorge Medina, por acá, de la Superintendencia de Pensiones. Por acá, Claudio Lobos, de Empresa ACL Consultores. Soy jefe de área y estoy a cargo de los desarrollos del área para atender Riquet y la banca. Ya. Por acá, yo soy Luz Correa, trabajo en Entel y trabajo en la gerencia de gobierno de datos. Ah. ¿Alguien que ya está en el tema? Así es. Súper. Hola, hola. Yo quería presentarme. Soy José Luis Zóñiga. Estoy con varios compañeros aquí, colegas de trabajo. Somos todos de... Somos aproximadamente unos siete que estamos del Departamento de Estadística del Poder Judicial. Estamos iniciando el camino, así que nos interesa mucho la experiencia que tengan ustedes en esta área. Así que gracias por la invitación. Oscar, el barrio gente se está presentando en el chat también. Ah, fantástico. Ya. Sí, súper. Por acá, Cecilia Duy-Besteyn, del Centro de Innovación del MINEDUR. Y así como José, también estamos partiendo en toda esta gobernanza de datos. Buenas tardes. Mi nombre es Mónica Pane, es Coordinadora Académica del Área Estadística de la Universidad de las Américas, partiendo también en conocimiento de todo este tema. Perfecto. Ya tenemos algunos independientes, gente de consultora, que trabaja también en gobierno de datos, una fintech, independiente en temas de logística, operaciones. Ya, son más o menos lo que aparece en el chat. Bueno, no sé si alcanzan a presentarse todos, pero hay un buen número, digamos. Está bastante variado y eso es bien interesante. Hay gente del área como más de tecnología, tenemos gente de empresas privadas, gente de instituciones de gobierno, ¿cierto? Y de distintas áreas, que también es interesante. Yo imagino que todos de alguna manera tienen alguna vinculación con los datos, por eso el interés en estos temas y en este taller en particular. Por ahí le voy a pedir después también a la gente que ya está metida en el tema de gobierno de datos, que cuente un poquitito, que cuente respecto de su experiencia, digamos, en sus organizaciones. Bueno, primero que nada, ¿por qué es importante la gestión de información? Básicamente porque a partir de datos, que son datos que capturamos, ya sea en plataformas tecnológicas, en formularios en papel, ¿cierto? Etcétera. Vamos construyendo más datos, ¿cierto? Y ese tomar los datos y generar nuevos datos es lo que llamamos generar informaciones, es decir, datos que son más útiles, ¿cierto? Para la organización, para tomar decisiones. Y con esa información podemos tomar decisiones y generar también conocimiento respecto a distintas situaciones, en particular dentro de la organización o fuera de la organización, dependiendo de lo que queremos mirar, ¿cierto? Que un poco es el objetivo final, ¿cierto? Poder generar conocimiento que se genera a partir de los datos, pero transformando esos datos en información y luego en conocimiento, ¿cierto? Es un poco la cadena de valor, sí que desde el punto de vista de cómo usamos los datos hoy día. Y otro tema relevante es que desde el punto de vista de lo que se llama hoy día la visión 360, ¿cierto? Que es una tendencia bastante fuerte que queremos mirar, ya sea personas, clientes, organizaciones, organismos, en fin. Queremos mirarlos con una visión que abarque toda la información que tenemos respecto de esa persona o institución. Esto es lo que hoy día se llama la visión 360 y es un poco lo que nos interesa, ¿cierto? Hasta hace un tiempo la mayoría de las organizaciones tenían mucha información respecto de un mismo tema, digamos, sus clientes, personas o instituciones o empresas, pero generalmente esa información estaba repartida, ¿cierto? Hoy día lo que queremos es poder juntar toda esa información de manera a tener una visión enriquecida respecto de un determinado tema o persona. Actualmente, ¿cierto? El uso de la información, el tener información empieza a ser cada vez un tema más crítico para las organizaciones, ¿cierto? Para cumplir la estrategia o ciertos objetivos estratégicos y en general esto va generando valor, valor económico, valor social, ¿no? Decimos que la información entonces pasa a ser un activo de la organización en el mismo sentido de los activos de bienes muebles e inmuebles, ¿cierto? Las organizaciones conocen perfectamente cuántas sillas hay, cuántos computadores hay, está todo inventariado. Sin embargo, cuando uno pregunta por eso mismo respecto de la información, no necesariamente eso existe. Y por lo tanto, una de las dificultades a veces es poder tener efectivamente un registro, un catálogo de toda la información que tenemos para poder darle un mejor uso y para poder gestionarlo. Y estamos pensando en gestión desde el punto de vista más amplio, desde planificar, organizar, estructurar, procesar, controlar, obviamente evaluar, todo lo que tenga que ver con este conjunto de información o estos activos que las organizaciones tienen. Ahora, hoy día una buena parte de esos activos están en plataformas tecnológicas, ¿cierto? Están digitalizados y por lo tanto esto también tiene una estrecha relación con el tema de gestión de sistemas, tecnología, también con los procesos, ¿ya? Que es una metodología, ¿cierto? Para poder modelar procesos y gestionarlos también. Recuerden que los procesos son los que van consumiendo y generando información en la mayoría de los casos. Y la idea es hacer esta gestión de información a lo largo del ciclo de vía de los datos, ¿cierto? Desde que aparecen en nuestra organización hasta que los utilizamos, los publicamos y eventualmente los eliminamos. Si es que, por ejemplo, esos datos tienen un periodo de vigencia determinado, en algunos casos puede ser incluso definido por ley, ¿cuánto tiempo uno puede retener cierta información? Cuando hablamos de ciclo de vía, estamos pensando en grueso en esto, en la captura de datos, ¿cierto? ¿Qué datos? ¿Desde dónde? ¿Hay datos internos y externos? ¿Cómo los capturo hoy día? Muchas cosas se capturan desde internet, desde los celulares, ¿cierto? Eventualmente me conecto a otra institución u organización también para obtener datos, ¿no? O bajar datos abiertos de los sitios de datos abiertos para complementar la información que se genera internamente en la organización. Después, en general, tengo un proceso o conjuntos de procesos que tienen que ver con integración de la información, ¿cierto? Con esto que capturo de manera separada, normalmente me interesa poder juntarlo y generar nueva información que, por cierto, agregue valor. ¿Y cómo se agrega valor? Generalmente haciendo análisis, disponibilizando para que se haga gestión, para que se haga toma de decisiones, para que se haga analítica, ¿cierto? Hoy día. En algunos casos, probablemente vamos a publicar también esa información, ya sea de manera interna o externa, para clientes internos nuestros o para clientes externos. Y en algunos casos, a lo mejor, no sé, los informes de la superintendencia, por ejemplo, van a ser obligatorios. Es obligatorios y parte, entonces, de la normativa que hay que cumplir. Por cierto, este ciclo se puede ampliar con algunos elementos más, como por ejemplo, después está la disposición de los datos. Esto que decíamos de que después de cierto tiempo, a lo mejor, algunos datos son eliminados, archivados, etc. Pero el grueso del ciclo de vida está acá. Y cuando hablamos de gestión de información, entonces hablamos de este ciclo completo de vida de los datos. De hacer gestión desde la captura hasta la publicación de información e incluso algunos procesos eventualmente posteriores. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque los datos nos permiten hacer cosas, ya, como por ejemplo, hacer proyecciones respecto de las curvas de contagio de COVID, ya. Esto es bastante reciente, cierto, y vimos como muchas instituciones, organizaciones de distintos lados tomaron datos que estaban disponibles, en este caso muchos disponibilizados por el Ministerio de Salud y también por organismos internacionales, cierto, y se podía hacer entonces a través de analítica de datos, proyecciones respecto del avance de la pandemia. Ya aquí yo destaque una noticia que me pareció súper interesante porque es de la Universidad de Concepción, cierto, y de una unidad de ciencia de datos de informática, cierto, que cuando genera una proyección. Existieron muchas proyecciones de distintos lados, académicos y de otras partes, pero lo interesante es que hubo gente que tomó la información, cierto, y fue capaz de hacer modelos de proyección, que en algunos casos fueron bastante certeros, cierto. Ese es el lado bonito de las cosas. También de repente hay un lado más oscuro de las cosas, y es, por ejemplo, las noticias que vimos en el último tiempo respecto al hackeo del CERNAC. Pero más allá del tema del hackeo propiamente tal, cierto, una de las cosas que el CECIR, que es la unidad que hace las alertas de ciberataques en el Estado, levanta también el tema de que, ojo, hay que contar con respaldo de los datos y procesos y procedimientos de manera de poder seguir operando. Parte de lo que pasó con el CERNAC, que obviamente no se conocen todos los detalles, pero parte de lo que pasó apunta a que no habían planes de contingencia suficientes para seguir operando con todas las plataformas. De hecho, con el correr de los días, algunas plataformas se recuperaron y otras decididamente no. De punto que había partes del sitio, no sé si todavía, partes del sitio del CERNAC que funcionan y otras partes que no. Se supone que las instituciones y las empresas, en particular las instituciones del Estado, tienen que tener planes de contingencia para poder seguir operando, por ejemplo, en estos casos, que son bastante reales. Y hace un tiempo fue bien notorio también el fallo en el sistema de migraciones y falta de respaldo, que dice que obligaron a reconstruir datos que se recuperaron a mano. De lo que se supo también, el tema se recuperó de fuentes de otros lados y de papeles, pero el problema entonces es que no hay certeza si se restauró toda la información o derechamente se perdió algún conjunto de datos o algún periodo, digamos, de información. Bueno, y obviamente estas cosas tienen costos y tienen costos altos para las instituciones que sufren como de este problema. Entonces, estos son un poco motivos por los cuales preocuparnos entonces de tener una mirada de gestión de información más transversal y más global y que, por cierto, aborde temas tan distintos como usar la información para hacer proyecciones y tener cuidado de tener respaldo de los datos para que podamos seguir funcionando en caso de algún desastre. Bueno, primera pregunta para ustedes, y aquí les voy a habilitar un mentique, voy a poner el link en el chat para que... Ah, me salí del compartir, pero ya volveré. Les voy a poner el link en el chat para que lo puedan usar más fácil. Ok, y ahora les voy a abrir el mentí. Va a mandar el link por el WhatsApp. Perdón. El link les debería aparecer a todos y todas al chat. Perdón, no te entendí. ¿Qué dicen respecto del link? No, solo comento que el link está en el chat para todos y todas. Ah, ya. Ok. Bueno, ahí ya están contestando. Déjenme compartir. Voy a compartir la pantalla completa mejor para no tener que estar cambiando cada vez. Ya, ahí tenemos veinte respuestas, veintiuno subiendo. Esto está en una escala del uno al cinco, ¿cierto? De si se considera la información como un activo en su organización y si aparece la información como tema en la planificación o objetivos estratégicos. Ese es un ejercicio bien interesante, ¿ah? Si uno agarra las planificaciones estratégicas y busca la palabra datos, información, por ejemplo, puede mirar si aparece en forma explícita o en algunos casos más bien se trata de algo implícito, es decir, yo declaro que hay un cierto objetivo estratégico, pero entendiendo ese objetivo estratégico, uno se puede dar cuenta que para hacer eso requiere información. Ok, tenemos cincuenta y dos respuestas y está como bastante parejo, ¿cierto? Todos califican que aparece que la información está considerada como un activo en las organizaciones, cuatro punto uno, bastante alto, y un poquitito menos, ¿cierto? Que aparezca el tema en la planificación o objetivos estratégicos de la organización o del área. No sé si alguno me podría dar un ejemplo de algún objetivo estratégico que aparezca en su planificación estratégica relacionado con la información, por ejemplo. Ok. ¿Algún ejemplo? Yo tengo un ejemplo que sale acá en la organización. Dale. Dice mejorar la calidad, sistematización y disponibilidad de los registros y datos judiciales para la toma de decisiones. Correcto. Ahí está súper nítido, ¿cierto? Apunta directamente a mejorar entonces y en forma global, ¿cierto? Porque habla de los registros, eso me imagino que se refiere a todos ellos, ¿cierto? Y, perdona, decía para mejorar la toma de decisiones era un poco el objetivo, ¿no? Lo dejé ahí inscrito en el chat. Lo acabo de escribir. Mejorar la calidad, sistematización y disponibilidad de los registros y datos judiciales para la toma de decisiones. Ya. Claro. Claro. O sea, apuntando directamente también a la toma de decisiones. Súper bueno el caso y el ejemplo, ¿cierto? Porque apunta directamente a la información. Y es por eso entonces que nos interesa cómo podemos lograr eso. Y eso tiene que ver también con poder gestionar todo eso, en este caso, todos esos registros, toda la información que está detrás para que se pueda obtener efectivamente ese objetivo, cumplir ese objetivo. Ok. Volvamos a la presentación. Ok. 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 Bueno, una manera, propuesta que existe de abordar el tema de gestión de información es este marco de trabajo que se llama DAMA. Es un marco de trabajo que define 11 prácticas o ámbitos de trabajo que se organizan alrededor de la gobernanza de información y que abordan distintas temáticas donde cada una de esas temáticas es relevante desde el punto de vista del manejo de la información, ¿ya? Como por ejemplo, la seguridad de datos, la calidad, los temas de analítica y data warehousing, ¿ya? Después vamos a muy brevemente hablar de cada uno de ellos. Este marco de trabajo está documentado en un libro que se llama el DAMA Body of Knowledge, que existe ya en la versión 2 y que entrega una guía por cada uno de estos temas, ¿ya? Es el marco de trabajo más difundido en Chile, lo adoptó el Ministerio de Desarrollo Social, lo adoptó la Dirección de Educación Pública. Entiendo que la Superintendencia de Pensiones, me parece que había alguien de la Super de Pensiones acá, que si bien están partiendo, pero ya seleccionaron seguir por este lado. Y desde el punto de vista de gobierno, gobierno digital, que es un poco el que coordina todas las iniciativas de temas tecnológicos en gobierno, también ha declarado, digamos, que va a seguir con esta metodología para todo lo que es Estado, digamos. Otra cosa interesante, ah, en empresas privadas también, está Telefónica BCI de lo que yo conozco, y sé que algunas otras también han ya avanzado con el uso de esta metodología, lo que probablemente la hace la más difundida en Chile, digamos. Existe además un capítulo chileno de DAMA, que es DAMA Chile.org, que ha organizado también actividad y que tiene curso en torno a DAMA. Las prácticas de DAMA, como aparecen ahí en la ruedita, son estas que están acá. La práctica central y la que de alguna manera debe guiar y orientar el resto de las prácticas es la gobernanza, que tiene que ver con la definición de misión, visión, políticas, estrategias, obviamente alineadas a los objetivos institucionales, que se orienten a potenciar los datos como activos. Es decir, aquí es donde hacemos definiciones respecto a lo que, como queremos tratar la información, también las estructuras o organización, cómo lo vamos a hacer, equipos de trabajo, roles, etcétera. De todo eso se ocupa la gobernanza. La arquitectura, por otra parte, tiene que ver más con, como dice su nombre, digamos, hacer definiciones como de estructura, ¿cierto? De establecer modelos, inventarios de información, diseñar plataformas que ayuden a gestionar los datos. Es decir, un poco cómo nos hacemos un plano, ¿cierto? De todos los datos que queremos y distintos tipos de planos. En la arquitectura hay planos que son, digamos, de la obra propiamente tal, pero hay también planos eléctricos, planos de otro tipo. Y acá, en el fondo, hay distintos tipos de modelos que sirven como para poder diseñar la forma en cómo queremos tratar los datos. Esto se trata de diseños más bien de alto nivel, cuyo propósito está orientado a que la organización completa entienda cómo se estructuran los datos. El modelado y diseño de datos ya es un doble clic sobre un conjunto de datos específicos y tiene que ver con modelos que representan un conjunto de datos, ¿ya? Existen técnicas de modelamiento de datos, la más conocida es el modelo entidad-relación, que permite, en el fondo, hacer una especie de mapa de la información y de los datos, y que sirve como mecanismo de comunicación, por ejemplo, cuando uno necesita navegar sobre una base de datos. No sé si les ha pasado, pero es bien común que de repente uno diga en alguna organización o algún usuario, en alguna organización, dice, oye, ¿me pueden dar acceso a la base de no sé qué? Y de tecnología le dicen, claro, ningún problema, y uno se conecta a la base y hay, no sé, 300 tablas. Entonces, el problema ahí es cómo esa información está estructurada, ¿cierto? Necesito como un mapa para saber, ok, por dónde parto, cuáles son las relaciones, qué cosas puedo cruzar, qué cosas no tiene sentido cruzar. Muchas veces sin esos mapas, que a veces no existen y se reemplazan por una conversación con alguien que sabe, o una explicación, digamos, verbal, la verdad es que sin esos mapas cuesta bastante navegar sobre los datos, sobre todo cuando se trata de datos que son complejos, ¿ya? Pensemos, no sé, una base de datos de, desde una base de datos de remuneraciones, a bases de datos de un ERP, de un, no sé, la contabilidad, cualquier cosa, pueden ser, en algunos casos, bastante grandes. Para qué decir, las bases de datos que son de la operación específica de algunas organizaciones pueden ser bastante complejas, ¿cierto? Y si no existe, entonces, este mapa cuesta bastante navegar sobre la información. El almacenamiento y operación de datos tiene que ver ya con la implementación en las plataformas tecnológicas para gestionar los datos. Aquí es donde importan estos temas como los respaldos, las políticas de recuperación, también los mecanismos de seguridad o de acceso a los datos, ¿no? La seguridad de datos es todo lo relativo a los temas de seguridad que va más allá de las plataformas tecnológicas, que obviamente las plataformas tienen que cumplir las definiciones de seguridad, pero estas alcanzan más allá de solo las plataformas, ¿ya? Y aquí hay temas de privacidad de la información, de confidencialidad, ¿cierto? Y que en general las organizaciones hoy día quieren garantizar un acceso de acuerdo a ciertas reglas definidas a los datos, ¿cierto? Además hay normativa al respecto, en particular la protección de datos personales, ¿cierto? Que obliga a mantener cuidado especial sobre aquellos datos relativos a personas que contienen root y otros datos, digamos, que permiten identificar a una persona. Integración e interoperabilidad es hoy día una práctica bastante muy necesaria, digamos. Si bien es cierto, no en todas las organizaciones está suficientemente desarrollada, parte de las cosas que a veces echamos de menos tienen que ver con la capacidad de integrar datos entre los distintos sistemas de la organización de manera automática, ojalá sin que yo tenga que estar haciéndolo manual. Y la interoperabilidad tiene que ver con la transferencia de información más bien desde o hacia el exterior de la organización, ¿cierto? Hoy día es cada vez más común que nos conocemos a otros organismos e intercambiemos información. En el caso particular de las instituciones del Estado, esto es un viejo anhelo, ¿cierto? Esto recuerda en una promesa de, chuta, ya no sé cuántos años hasta, pero más de 15, si no mal no recuerdo, respecto de que el Estado no iba a pedir dos veces el mismo dato, no iba a pedir un dato que ya tenía, ¿cierto? Bueno, para eso se requiere capacidad de interoperar, y eso la verdad es que no se ha logrado a nivel del Estado, y es un tema que está abordando hoy día la ley de transformación digital, ¿cierto? Hacer un nuevo intento por lograr que los organismos del Estado interoperen, y es decir, intercambien los datos, y por lo tanto no me estén preguntando cada vez, no sé, el domicilio, entre otras cosas. Lo cual además es un lío porque probablemente en las distintas bases de datos del Estado, yo tengo distintos domicilios, producto de cuando me preguntaron, y que normalmente no los actualicé porque tampoco tienen muchos mecanismos de actualización, entiéndase desde el registro civil que pregunta la dirección, el CERVEL, el Ministerio de Salud, si es que uno se atiende, ¿cierto? Etcétera, etcétera. En el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, hicieron un proyecto solo para consolidar direcciones, dado que ellos tienen muchas bases de datos, tienen muchas direcciones de las personas, y de repente cuando se otorgan beneficios, saber la dirección es relevante. Documentos y contenidos es también un gran tema, ¿cierto? Hoy día, también producto de la Ley de Transformación Digital, hay un énfasis en la digitalización de los documentos, y es un viejo anhelo de todas las organizaciones públicas y privadas, ¿cierto? Eliminar el papel, pero eso ha sido un proceso lento. Si bien, es cierto, la digitalización ha avanzado harto, avanzó a propósito mucho más en esta época de pandemia que en los 5 o 10 años anteriores, producto de la necesidad, ¿cierto? De manejar documentos de manera digital e intercambiable. Aquí es importante distinguir que hay documentos digitalizados que son documentos digitales versus documentos digitalizados, que son, en el fondo, un escaneo del papel, que muchas veces es bien poco útil porque no es fácil acceder a la información que está dentro de ese documento, ya sea que está en texto o, por ejemplo, hay datos eventualmente en algunos documentos. Datos maestros y de referencia tiene que ver con aportar, estandarizar las codificaciones que usamos, ¿cierto? En general, en toda la organización está lleno de códigos que tienen un código y una descripción. El gran problema es que esos códigos a veces no están estandarizados a lo largo de la organización o de los sistemas, y por lo tanto un sistema utiliza un conjunto de códigos y otro sistema ocupa otro parecido, pero que no es igual, y entonces cuando uno quiere cruzar los datos, se encuentra con problemas ahí de estandarización y homogeneidad de la información. Y eso en algunos casos puede ser un problema porque no necesariamente existe una equivalencia entre esos códigos. O tengo que hacer mapeos y manejos de información, en algunos casos complejos, para poder cruzar los datos, simplemente porque los códigos no están estandarizados. Y aparecen también cosas como bien peculiares, como que, por ejemplo, en algunos casos se repiten ciertos los códigos que identifican, no sé, instituciones, departamentos o algún tipo de unidad. Recuerdo hace años atrás un caso en el Ministerio de Salud donde producto de la implementación de distintos sistemas para la red de atención primaria, que son muchos, muchos centros de atención, CESFAN, CESFAN, CESCOF, en fin. Como estos estaban en distintos sistemas, cada sistema tenía su propia numeración, entonces en definitiva habían números de CESFAN repetidos, digamos, a lo largo de Chile, simplemente porque nadie se preocupó de lograr un estándar y un mecanismo por el cual los números fueran únicos. Y por lo tanto, cuando uno trata de juntar toda la información, obviamente eso es un problema. Data Warehousing y BI y analítica, podríamos decir hoy día también, es todo lo que tiene que ver con la inteligencia de negocio, es decir, la capacidad que tenemos hoy día de usar nuestros datos para poder apoyar la toma de decisiones. Esto hoy día cobra una especial importancia, entre otras cosas, porque cada vez las herramientas de BI y de analítica están más disponibles para un mayor número de personas, han salido del mundo solamente del área tecnológica, y entonces hoy día mucha gente de las áreas, digamos, de negocios de las organizaciones quieren hacer inteligencia de negocio y analítica con datos, quieren usar las herramientas que hoy día están disponibles, y eso significa entonces que este tema empieza a explotar y a requerir también cada vez más información, y por lo tanto queremos dar buena información para que esta sea usada de buena manera. Los metadatos es una práctica que busca administrar y estandarizar también de alguna manera la información que tenemos sobre los datos. Esto es, por ejemplo, información que nos permite describir nuestros activos de información. Esto es generar catálogos, pero catálogos enriquecidos que nos permitan saber, por ejemplo, cuáles son nuestros conjuntos o bases de datos, saber cuáles son los contenidos, tener los modelos asociados a ellas, saber cuáles son los niveles de restricción de acceso, por ejemplo, respecto de los datos, y toda esa información que vamos de alguna manera agregando sobre los datos, es lo que se llaman los metadatos. Y finalmente, calidad de datos, que es un tremendo tema también, que da concurso completo, son los mecanismos a través de los cuales se defina, controla y mejora la calidad de los datos. La calidad de datos no es solo relevante en la captura, es también relevante en la integración de información, porque si yo cometo errores en la integración, voy a tener resultados de mala calidad, y obviamente también es relevante en la analítica, para poder saber, por ejemplo, si estoy haciendo un modelo de predicción de cosas, cuál es mi calidad respecto de esa predicción. Si tengo datos de mala calidad, mi predicción no va a ser tan buena. Bueno, el Dama Book habla en detalle de todas estas prácticas, tiene además un par de capítulos adicionales, por ejemplo, tiene un capítulo de manejo ético de los datos, bueno, tiene una introducción, tiene un capítulo de manejo ético, tiene un capítulo por cada práctica, también habla de Big Data y la ciencia de datos, como complemento, digamos, al tema de BI y analítica. Tiene un capítulo respecto de la madurez de gestión de los datos, que es un tema que se recomienda diagnosticar y evaluar en forma permanente. Tiene un capítulo de organización de la gestión de datos y roles, es decir, un poco cuáles son las estructuras que uno debería generar para hacer gestión de información. Está pensado como para empresas de tamaño mediano y grande. Y tiene un capítulo, digamos, como de orientaciones de gestión del cambio. Obviamente no es algo que se profundice, gestión del cambio también es un tremendo tema. Pero hay algunas orientaciones. Está disponible en español, se puede adquirir en físico o electrónico, en librerías por internet, ahí les puse un par, pero si ustedes lo buscan, lo van a encontrar rápidamente. Algunos temas que Dama no aborda o lo hace parcialmente, bueno, los temas legales y normativos, si bien es cierto, estos son de alguna manera tienen que ser parte de la gobernanza, pero son propios de cada país, por lo tanto, claro, no hay cómo estandarizar esa parte. Sí, obviamente se indica que hay que tomar en cuenta el marco legal y normativo. La gestión del cambio, que hay un capítulo que toca, pero en realidad es un tema que hay que abordar en forma paralela. Normalmente no se aborda una gestión del cambio solo para el tema de datos, sino que es un poco más amplio, referido a los temas de transformación digital, a lo que hoy día llaman data-driven, organizaciones data-driven, orientadas al uso de los datos. Hay varias políticas e iniciativas a nivel internacional como gobierno abierto, datos abiertos, particularmente en el mundo de gobierno, digamos, que en el fondo son marcos de trabajo mucho más amplios, que incluyen los temas de los datos o le dan un valor central al tema de los datos y ahí se toca más probablemente la gestión del cambio. Y un poco cómo implementar, y ahí es porque también hay que desarrollar una estrategia que sea acorde a cada organización y a su realidad. Sí hay algunas cosas generales que uno puede decir, pero en definitiva hay que un poco ajustar respecto a la realidad de la organización. Bueno, la gobernanza, como dijimos, es la que tiene que guiar todo el resto de las prácticas, ¿cierto? Y aquí es donde se define lo que se llama una política de gestión de información que junte, ¿cierto? Un documento que junte un poco estas grandes definiciones respecto a cómo queremos gestionar la información, ¿cierto? Desde declaraciones tan básicas como decir, vamos a considerar la información como un activo de la organización y eso tiene implicancia, ¿cierto? Porque luego voy a empezar a gestionar, a decir que vamos a usar marco de trabajo, dama, etcétera. Por ejemplo, y este es un ejemplo real de una organización, misión promover una cultura de trabajo que valore y promueve la toma de decisiones basada en evidencia. Esa es bastante genérica, digamos, uno la podría adoptar en muchos casos. Y como visión ser una organización donde los datos se utilicen intensivamente para generar valor público, esta es una organización pública, dentro del marco ético, normativo y legal. Quizás acá lo interesante es que la visión incorpora también el marco ético del uso de la información. Tema que entre paréntesis hoy día está bien en boga también. Ok, segunda pregunta para ustedes. En su organización, ¿existe una estrategia de datos? ¿Existen definiciones de gobernanza? Les copio el link. Déjame un minuto porque tengo que habilitarla. No, perdón. No, no. Ya, aquí sí. Gracias. Gracias. Ya, noten que aquí con 38 respuestas estamos notoriamente más bajitos que en la anterior, ¿cierto? Es decir, la organización considera la información como activo, la incorpora en las estrategias, pero a la altura de bajar a una estrategia de datos y a definiciones de gobernanza parece harto más atrás, ¿ya? Eso entre paréntesis es la realidad de muchas organizaciones, probablemente la mayoría, ¿cierto? Donde en el fondo hay una conciencia del valor de la información, aparece dentro de los objetivos, pero no se ha abordado el tema desde el punto de vista de una estrategia más transversal y definiciones en particular de gobernanza, ¿ya? Eso es interesante entonces ver la diferencia ahí que, como les digo, es bien común. Bueno, la mayoría de las veces que yo he hecho estas mismas preguntas aparece un poco así. Bueno, ¿cómo se hace para implementar? Bueno, lo primero es que hay distintos niveles, ¿cierto? Y un poco estamos por aquí abajo en que la gestión de información es inconsistente, desorganizada, no hay definiciones, depende a lo mejor de competencias de personas específicas y lo que queremos es lograr un nivel donde haya estándares y procesos definidos para el uso y la promoción en el fondo de la información como un activo relevante, ¿ya? Entonces, tenemos que transitar acá por este camino y es importante decir que una vez que hay definiciones, tenemos que gestionar esas definiciones, o sea, tenemos que lograr que se cumplan y tenemos que irlas mejorando de manera continua, ¿ya? Eso es la clave para también partir en pequeño e ir ampliando el tema de gestión de información. Bueno, en la ley de transformación digital en particular aparece el tema de información en varios lados, aparecen los documentos y aparecen los datos en las distintas iniciativas, ¿ya? Estas son las seis ejes de trabajo de la ley de transformación digital, esto obviamente le afecta más a los que son instituciones de Estado y de gobierno, pero yo creo que a la larga también va a ir impactando hacia muchas empresas que se relacionan con gobierno, por ejemplo, en los temas de digitalización de información y de interacción o interoperabilidad. ¿Cómo desde el punto de vista de estructura? Bueno, uno puede optar por una estructura dedicada o compartida. Una estructura compartida significa más bien armar un comité, típicamente un comité directivo y un comité más de mesa de trabajo, ¿cierto? Que se encarguen de introducir esto en la organización. Esto es una buena manera de partir al principio cuando uno no tiene la posibilidad de armar un área o departamento para hacer gestión de información, sino que en el fondo ocupar las mismas personas de la organización. Y con el tiempo debería ir mutando hacia un área o equipo que sea en el fondo dedicado a el gobierno de Estado, ¿ya? Y esto un poco es la organización que propone el Dama Vogue, pero si se fijan, es bastante grande, digamos, y un poco pesada, sobre todo cuando uno parte, y también para organizaciones que son pequeñas o medianas. Y como uno puede hacer como un timing así, muy en general, bueno, dedicarse primero a las definiciones, después hacer una implementación inicial, y después seguir implementando y redefiniendo. Aquí yo lo puse en términos de año uno, año dos, año tres. Uno puede tratar de acortar los tiempos, por cierto, pero esto es bastante razonable en la experiencia práctica. Yo creo que la mayoría de las organizaciones les toma un par de años meterse en este tema, y más un tiempo inicial como para echar a andar, ¿ya? Entonces, las definiciones, obviamente, hay que partir concientizando a los equipos directivos, aquí es importante tener el apoyo, digamos, de los niveles más directivos de la organización, armar equipo, redactar una política, que no tiene que ser una cosa muy compleja, pero que sí lleva a una discusión probablemente dentro de las organizaciones. Y después empezar a implementar, y muy importante, que esa implementación considere productos iniciales que permitan mostrar el valor de esto. Es decir, tenemos que ir aplicando las definiciones a casos concretos que nos permitan mostrar resultados. No sé si ahí, por ejemplo, alguien de los que ya están partiendo o en alguna parte de esto, si podrían contar así como brevemente cuál es su experiencia respecto de los tiempos. Porque aquí a veces hay, hay expectativas y estos son procesos largos. ¿No? ¿Nadie que cuente? Bueno. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sofía parece que había levantado la mano antes. Sí, yo apreté todos los botones de mano, me equivoqué. Pero estaba levantando la mano. Sí, mira, puedo contar cómo lo hacemos nosotros con los proyectos en los que he trabajado. Pero concuerdo contigo que esto es un viaje a largo plazo. Eso es lo primero que hay que tener en mente. No es como un proyecto que dure tres meses, sino que es un inicio a largo plazo. Y acá están tres años que uno puede manejar, pero esto puede durar cinco o seis y va avanzando. Y efectivamente la concientización de los directivos es lo principal, porque el gobierno de datos impacta a toda la organización. O sea, la generación y uso de datos en toda la organización. Y eso es lo más importante desde el punto de vista de gestión del cambio. Y ahí, bueno, ir formando los equipos y también socializando y explicando muy bien los nuevos roles. Cuando hablamos de Data Custodian, los dueños de dominios, entre otras cosas. Y bueno, en el modelo DAMA se describe muy bien. Son nombres muy raros para la gente. Entonces, es súper importante como concientizar de qué significa que hay roles o responsabilidades que se agregan a perfiles de cargo actuales. O sea, a personas que trabajan. Y hay que otros que hay que contratar. Y hay que, bueno, formalizar todo eso, alinearlo al sistema de incentivos. Y también obviamente está ahí ya las políticas. ¿Cuáles son las políticas, los procedimientos? Entonces, no es menor. Claro. Acá, Fabia, no sé de dónde, si pudieras decir de dónde. Dice, nosotros estamos en el año uno ya con política aprobada y armando equipo. En la realidad han sido casi dos años, claro. A veces, bueno, dependiendo de cómo se abordó el tema, puede ser medio largo. Unirse a Católica de Mugo, súper. Claro. Interesante. Yo he escuchado de un par de universidades que están empezando a trabajar ahora con la de Tarapia. Para acá, que también está en el tema de gobernanza e información. Ok. Bueno, y todo esto hay que hacerlo mientras el tren va caminando. Aquí uno no tiene la posibilidad de que la cosa se congele. Y eso significa, entonces, que uno tiene que operar en paralelo con todos los proyectos y las iniciativas. Que en muchos casos también apuntan a los temas de datos, cierto, que van en paralelo. Bueno, uno siempre puede tomar esto de distintas maneras, cierto. Hacer el Big Bang, no sé, contratarse consultores. Algunas empresas privadas lo han hecho por ese lado, que tienen la posibilidad de avanzar rápido, a lo mejor, al principio. Pero, en general, demora más en mostrar resultados, cierto. Partiendo muy de arriba, digamos, de la organización, como de manera más transversal. Puede funcionar. Hacerlo y tomar un tema en profundidad, cierto, puede ser útil, porque en el fondo muestra resultados de un tema. Cuando uno viene como muy de abajo, en particular, cuando viene muy del enfoque de tecnología a la información, es complejo porque cuesta llegar al nivel más estratégico. Este no es un tema de TI solamente, sin duda que TI tiene que estar en, es parte de las mesas de trabajo y tiene un tema súper relevante respecto del manejo en las plataformas de la información, pero el tema de gestión de la información excede el ámbito de TI. Y se necesita una mirada aquí desde el punto de vista del negocio. Y hay que buscar un mix, cierto. En el fondo, hacer algunas cosas por el nivel, digamos, más transversal y más de arriba, pero ojalá ir bajando hacia cosas concretas para también mostrar resultados. Bueno, en los poquitos minutos que me quedan, quiero contarles un poquito de dos casos en Chile. Uno es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que ya lo mencioné. Es de los primeros que yo conocí, que partió con Dama en particular. Y esto se aplicó en el Registro de Información Social, que es probablemente la base de datos más grande del Estado. Esta información, este registro, perdón, está alimentado por alrededor de 50 instituciones públicas. No sé si saben, pero el Ministerio de Desarrollo Social es la única institución del Estado que le puede pedir datos a todo el resto de las instituciones. Todos los demás tienen que establecer un convenio y tienen restricciones porque tienen que demostrar que los datos realmente les sirven y están dentro de su quehacer, digamos. El Ministerio, en cambio, fue creado para tener información social y poder desarrollar política pública en torno a eso. Y por lo tanto, hay muchos que, digamos, ellos se alimentan de mucha información. Registro civil, impuesto interno, súper de AFP, súper de salud, FONAS, S, MINEDUC, MINSAL, etcétera. Y lo interesante es que muchas de estas instituciones alimentan, por un lado, el RIS, pero también son clientes porque después utilizan la información, por ejemplo, en los casos en que tienen, no sé, el MINSAL u otros que tienen, de alguna manera, programas que también apuntan a otorgar beneficios. Con la información del RIS, se saca la calificación socioeconómica del CSE, que es un indicador, ¿cierto?, que permite postular a beneficios dependiendo de los tramos, ¿cierto?, en los que las familias son calificadas. Para que se hagan una idea, se reciben alrededor de 70 archivos mensuales, cada uno entre 11 y 19 millones de registros, salvo el caso, creo, de las AFP y SAPRES, que en el fondo es más restringido, bueno, AFP no tanto, y SAPRES sí son menos, pero la mayoría de los archivos o tiene toda la población laboral o tiene toda la población de Chile, y eso es mensual, ¿no? La calificación socioeconómica se va actualizando mensualmente, por los cambios también que se producen en los ingresos y otras componentes que determinan en el fondo el nivel socioeconómico de las familias. Y obviamente sobre esta base de datos existe hoy día mucho interés y cada vez crecientemente distintas instituciones de gobierno han empezado a utilizar la información que esto genera para focalizar planes o para hacer política pública, ¿no? Y por lo tanto el ministerio también empezó a manejar convenios con muchas instituciones que regulan este intercambio de datos donde ellos a lo mejor reciben datos, pero también aportan datos de vuelo. Y existía un área que maneja toda esta información con distintas plataformas tecnológicas y sistemas que en el fondo se habían desarrollado a lo largo del tiempo, pero nunca se había abordado el tema de una perspectiva más transversal de gestión de la información. Es decir, desde que capturaban la información hasta que la disponibilizaban. En general, la cosa estaba bastante fragmentada. Y además existían iniciativas de seguridad de la información que eran del todo el ministerio, pero que habían sido desarrolladas por su lado y también algunas iniciativas incipientes de calidad, ¿ya? De algunas áreas o temas específicos que estaban abordando el tema de calidad. Entonces se trató de darle a esto un paraguas más global, ¿cierto? Estos usando damas y generar entonces una hoja de ruta y abordar el tema de gobernanza. Quizás lo que estaba aquí más débil, digamos, era precisamente las definiciones de gobernanza. Si bien ellos tenían un avance relevante en muchas de las tácticas, porque en el fondo esto es algo que ya tiene hartos años y que tiene mucha experiencia y trabajo detrás. Para que se hagan una idea, esta es como la plataforma, como ellos la conceptualizan, ¿cierto? Esto es un mapa, digamos, de arquitectura que permite entender de alto nivel, ¿cierto? Qué es lo que es el RIS. Que parte desde las fuentes de información con distintos medios de intercambio. Ahí pueden ver que tanto de internos como de externos existen distintos mecanismos, incluyendo conexión a través de web services o API, que es como más automático, hasta cosas como FTP, que básicamente es temando el archivo, ¿verdad? Lo único que ellos al menos habían eliminado es el enviar archivos por correo, entre otras cosas porque son muy grandes, y por la confidencialidad de la información. Pero pensemos que en una organización hoy día probablemente conviven muchos mecanismos de traspaso de información, tanto internos como externos. Y en el caso del repositorio, bueno, este es un repositorio que tiene una estructura compleja, digamos, que abarca bases de datos, que abarca temas de metadata, de manejo de datos maestros, por ejemplo, ahí están las direcciones, la definición de los hogares, que por ejemplo fue algo que ellos también transversalizaron a lo largo de todas sus plataformas, que hubiera un único lugar donde está la definición de lo que es un hogar y sus integrantes, que es usado en múltiples partes, digamos. Y toda una parte de análisis y explotación, tanto interno como externo. Y aquí ellos se están abriendo actualmente a convenios con universidades e instituciones no gubernamentales para todos los temas de estudio y analítica, en el fondo, porque se reconoce que toda esta información puede ser usada para múltiples cosas y que aportan valor a la política pública. Quizá una de las cosas interesantes que ellos hicieron fue, como esto es un tema denso, por ahí me parece que Sofía decía además, claro, un tema que hasta los nombres son medios extraños, bueno, ellos desarrollaron una política de comunicación permanente respecto de las actividades y la información que se mantiene respecto al gobierno de datos. Por ejemplo, hay un reporte semanal que habla de avances de iniciativas, en fin, ya temas de calidad, por ejemplo, pueden ver ahí una especie de mailing que ellos hacen. Y por otro lado, desarrollaron también una pequeña intranet, digamos, un sitio privado que permite acceder a información, incluyendo, por ejemplo, el catálogo de información y hay también un acceso ahí al Data Lake, que fue algo que ellos armaron en el último tiempo. El Data Lake es como un gran repositorio de información. Y un segundo caso que me tocó ver de cerca, que trabajé en esto los últimos dos años, más o menos, es la Dirección de Educación Pública, que se arma a partir de la reforma a la educación pública, que partió en noviembre del 2017, o sea, se promulgó la ley en noviembre del 2017 y esto partió en enero del 2018. Esta es una ley que crea 70 servicios locales que se hacen cargo de los establecimientos educacionales y jardines infantiles públicos, en el caso de los establecimientos están hoy día en manos de los municipios y corporaciones municipales, y en el caso de los jardines, en manos de la Junji y otros organismos. Estos 70 servicios se están creando en un plan de 8 años, hoy día hay 11 funcionando, el próximo año entran como otros 8 o 10 más, y la DEP es el ente central y coordinador del sistema. La ley lo define como coordinador, no es un controlador, no es una superintendencia, no es un organismo que tenga, digamos, facultades como de él definir las cosas, sino que los servicios locales son autónomos, ellos desarrollan planes para su territorio, pero la DEP es un ente coordinador. Esta es probablemente la reforma más grande del sector público en los últimos años, y rápidamente para la DEP la gestión de información empezó a ser un problema debido a que la información de educación, como ocurre también en otros lados, está repartida en distintas instituciones. El Mineduc tiene mucha información, había alguien por ahí del centro de estudio, el Mineduc tiene un montón de información, pero no la tiene toda. Y parte de información relevante está en la Agencia de la Calidad, en la Superintendencia de Educación, y también en la Junji, por el lado de los jardines infantiles, dado que se incorporó lo que es la educación preescolar pública dentro de esta reforma. Y aquí se definió un plan a dos años para definir y abordar una política institucional de gestión de información. Y finalmente se plasmó en una resolución en abril del 2020, y a partir de ahí se ha estado implementando. Para que se hagan una idea, esto es como un poco el cronograma de las distintas cosas que se hizo. El primer año básicamente se concientizó, se definieron mesas de trabajo, se hizo una revisión de damas, después eso produjo que se creara un comité coordinador, es decir, la primera estructura ya formalizada, como no hay ningún área que tenga como misión la gestión de información, esto hubo que crear un comité especialmente por resolución, dado que las actividades y funciones no están dentro de las otras funciones de las áreas. Y después se empezó a redactar la política y generar definiciones de gobernanza, arquitectura y seguridad. Y al siguiente año, en abril, ya, o sea, al cumplir un año, se generó la política y se empezó a trabajar en la implementación de esa política, mientras se avanzaba también en definiciones de otros temas, como calidad de datos y datos maestro de referencia. Y a partir de octubre, más o menos, del 2021 hasta mayo del 2022, se empezó a hacer ya implementación de rol y responsabilidad, a generar un inventario de información, a tener un modelo de dominios, que se llama, que permita clasificar y mapear la información que se maneja. Y este año se está haciendo una evaluación y redefiniciones, un poco, para ver cómo se sigue. Y paralelamente a esto, se ha ido armando, con un atraso, debo decir, lamentablemente, un proyecto para generar una plataforma que permita manejar e integrar todos estos datos y disponibilizarlos, y hacer inteligencia de negocio sobre toda la información que circula. Pero al menos se avanzó en generar un inventario, que es una de las cosas básicas que dice la gobernanza y la arquitectura que deben estar. Ok, estamos como bien en la hora. Yo tenía un ejercicio acá que lo podemos hacer como muy rapidito, si ustedes quieren. Obviamente, los que tengan otras obligaciones pueden retirarse. Y aquí también, a partir de un pequeño menti, les quería pedir que contaran ustedes algún caso que vean de gestión de información. Me fue muy para adelante. Y que pudieran poner, a lo mejor, simplemente el nombre del caso y que alguno cuente un poquito de qué se trata el caso que puede estar viendo ahora, o que a partir de lo que hemos conversado les surge como caso posible que se pueda comentar. La idea de esto es también que ustedes tengan una idea de que sean capaces de identificar qué casos podrían tomar para desarrollar la gestión de información. Perdón, parece que no les puse el tema en el chat, o sí. No, Oscar. Y aprovecho de comentarte que hay una pregunta de Octavio. ¿Ya? Que dice, ¿cómo ayudan las herramientas del tipo Data Fabric o Data Mesh en la formación del gobierno de datos en las organizaciones? ¿O éstas deben implementarse cuando haya un mayor nivel de madurez en ellas? Bueno, a ver, las herramientas evidentemente ayudan. Pueden ayudar más o menos dependiendo de la realidad de la organización. ¿Ya? Ahora hay que tener cuidado porque efectivamente uno, lo que no debería pasar es que uno las implemente cuando en el fondo no puede mostrar resultados con esa herramienta. Ejemplo, yo me puedo gastar harta lucas en una herramienta para catálogo de información, pero si tengo que de ahí en adelante empezar a hacer el catálogo, probablemente me voy a demorar. Versus que podría empezar a hacer el catálogo, no sé, en una planilla Excel y después alimentarlo a la herramienta. Entonces, cuando tengo la herramienta, ya tengo con qué poblar esa herramienta. Por otro lado, hay casos en los cuales se justifica plenamente. Por ejemplo, cuando mi problema es que tengo muchas bases de datos, muchos sistemas de información y no tengo suficiente documentación. Algunas de estas herramientas son capaces de conectarse directamente a las bases de datos, extraer información y entonces voy poblando mi catálogo a partir de conectarme a la base de datos que ya tengo. Entonces, si te fijas ahí, hay algunos casos en los cuales hace sentido incorporar las herramientas desde el principio y otros casos en los cuales a lo mejor efectivamente tengo que esperar un poquitito hasta que exista un mayor nivel de madurez o haya avanzado. Más que incluso el nivel de madurez, yo creo que haya avanzado en ciertas definiciones y ciertas cosas que me permitan después, por un lado, justificar la inversión de las herramientas, porque no son herramientas muy baratas en algunos casos. Hay algunas que son de software libre, pero igual me voy a gastar en implementarla, en echarla a ANDA. Entonces, es bueno en esos casos a lo mejor recopilar información que yo pueda después disponibilizar a través de esa herramienta. Pero claramente lo que no es buena idea es tener una herramienta que no la voy a poder usar porque no he hecho las definiciones, porque no tengo un inventario para pular la herramienta o cosas así. No sé si eso contesta a tu pregunta, Octavio. Sí, hola, perdón. Gracias, Oscar. Tal cual, solo que a veces ayuda justamente uno de los temas que tiene justamente el gobierno de datos es obtener resultados rápidos. Es un tema complejo, entonces de repente el tener resultados rápidos es un tema que, a partir, digamos, desde una perspectiva así de construcción conceptual, y como lo comentaban anteriormente algunos colegas de que esto demora acto tiempo, tienden a caerse los proyectos de este tipo, en largo tiempo. Eso tiene que haber pasado ahí en la Dirección de Educación Pública, que justamente se demoran dos años y vienen los cambios, los ciclos políticos, y termina de nuevo medio como enchampado, digamos. Entonces, una de las herramientas, una de las posibilidades es de, con esta herramienta, ir mostrando resultados un poco más rápido y tratar de que el proyecto no se caiga, justamente para tratar de calzarlo en los ciclos políticos, que es un tema igual complejo complejo en las instituciones públicas, digamos. Claro. Ahora, como te digo, tiene el trade-off y lo que yo creo que lo que más hay que cuidar es que, en el fondo, uno no compra una herramienta para tenerla ahí guardada durante mucho tiempo. O sea, si compro algo o implemento algo, tengo que poder usarlo prontamente. Y en ese caso, probablemente me va a servir y me va a aportar. No sé si alguien ha puesto, por ejemplo, casos que visualicen ustedes dentro de su organización en los cuales se pueda aplicar o sea relevante aplicar la gestión de información, más allá de la organización completa. Pero en el fondo estamos pensando en casos que puedan aportar a generar valor y mostrar resultados, por ejemplo, al aplicar ya sea gobernanza o alguna de las prácticas o un conjunto de ellas. ¿Cierto? Y eso tiene que ver a lo mejor con las problemáticas que yo pueda tener dentro de la organización o dentro de determinadas áreas o temas de la organización. Parece que ya están cansados, no estamos muy creativos a esta hora. Disculpe, sobre un área sobre donde trabajamos nosotros que se pudiese implementar el gobierno y pudiese aportar valor. Claro, un caso al que tú, por ejemplo, identifiques, mira, este tema o esta necesidad que tenemos hoy día, le podríamos aplicar estos conceptos de gestión de información y eso aportaría, ¿no? Ah, claro. Ese está bueno. Datos de asistencia y libro de clases para la subvención. Ese está bueno. Cierto, Ministerio de Educación, seguro. Ese lo conozco así como medio lateralmente, pero efectivamente el tema de la subvención es un proceso que requiere toda la información de asistencia diaria. Hoy día estamos lejos todavía de tener asistencia diaria automatizada, ¿cierto? Hay iniciativas que han avanzado bastante en eso. Hay un libro de clases digital, ¿cierto? Que se lanzó, me parece, el año pasado o a finales del antepasado. Pero después tenemos que usar esa información para generar valor y uno de los valores que hay es que el cálculo de la subvención sea mucho más rápido, más automatizado y si bien hoy día es semi-automatizado, corríjanme si digo algo, la mentira, pero hasta donde yo sabía, no hasta hace tanto tiempo atrás, había alta intervención manual para insumar los datos y hacer como las distintas etapas del proceso hasta llegar a la subvención. Nosotros tenemos un ejemplo que me acuerdo así rápido es de estudios que nos han pedido sobre casos de violencia intrafamiliar. Entonces toda esa información que nosotros tenemos que recopilar sobre la tramitación, en eso nos podría ayudar el gobierno de datos porque hay muchas definiciones, muchos temas de datos que hay que ir a buscar que no siempre están definidos en la organización. Entonces nos toca un proceso de investigación ahí de ir un poco haciendo el camino para obtener los datos. Entonces yo creo que ahí, incluso por eso nos interesa tanto este tema, ahí donde en este tema de organizar la información y poder acceder a ese tipo de información mucho más rápido para que los estudios y nosotros no tengamos que hacer como una búsqueda desde cero de ese tipo de información, ahí yo creo que nos podría aportar valor. Claro, ese es un caso como bastante prototípico. En el fondo, cuando yo tengo que ir a recopilar información de muchos lados, sean internos o externos o un mix de las dos cosas, probablemente en muchas situaciones tengo indefiniciones, tengo, no sé, problemas de calidad de los datos, en fin, y eso dificulta entonces el poder hacer esos procesos de recopilar información de distintos lados de manera más rápida y más automatizada. Bueno, ahora pusieron varios temas, registro inventario y codificación de bienes, catálogo de equipos altamente especializados, me imagino ahí que estamos hablando de registros complejos, digamos, con mucha información y que probablemente entonces requieren ponerse de acuerdo cuál es esa información, cómo se va a tratar, de dónde se va a obtener. Datos, información y mejores resultados, impacto en el diseño de incentivos para atracción de inversión extranjera en economías regionales en rezago. Claro, ahí necesita obviamente información de muchos lados, ¿cierto? Poder procesar toda esa información para poder disponibilizar, me imagino, un análisis hacia estas potenciales inversiones que uno quiera traer. cuestión sobre las versiones de software custodiado por el área de TI, pero eso es más bien un registro. Es cierto que hay una problemática respecto de las versiones de software, pero estamos hablando acá más bien de datos de la organización, ah, pero los cuales en su conjunto conforman un producto de captura y proceso de datos de la ciudadanía. Ok, quizás ahí el foco, más que ponerlo en las versiones de software, yo lo pondría en este producto, ¿cierto? Los datos de la ciudadanía, como tengo una visión más holística a lo mejor de esos datos de la ciudadanía, y de ahí a lo mejor llego a que parte de los temas tienen que ver con las versiones de software, pero no solo con las versiones de software, sino que también con algunos otros problemas de datos. Bueno, a nivel judicial, claro, la interconexión con otros actores en justicia, Canabineros, Ministerio Público, Gendarmería. Ahí es neto intercambio de información, ¿cierto? Para poder operar más rápido, mejor, con mejor información, indudablemente, y eso probablemente es algo que en muchas organizaciones uno se da cuenta de que habría una mejora importante si es que logra interconexión a nivel de datos con otros actores de su ecosistema. Bueno, muchas gracias a los que aportaron los casos. Creo que siempre es súper interesante e importante tener, así como a la mano, casos en los que uno puede justificar el uso de este enfoque, más allá de pensar en implementarlo a nivel de toda la organización, ¿cierto? Y aquí solo para cerrar, y en honor al tiempo, solamente voy a mostrar esta slide y decirles que Dama provee una forma de abordar el tema, no está todo resuelto ahí, hay cositas que igual uno tiene que complementar, y si uno mira el ciclo de vida, ¿cierto? A lo largo de ese ciclo de vida van apareciendo de alguna manera estos temas. Quizás lo interesante y lo que a mí me gustó también de Dama cuando recién lo conocí, es que uno mira esta ruedita con los temas y dice, sí, en realidad todos estos temas son relevantes para la gestión de información. Pueden no ser todos los temas y hay algunas cosas más, también en ciertas industrias o en ciertas organizaciones en particular, pero la verdad es que esto cubre probablemente el 95% de las problemáticas que tienen que ver con datos y con manejo de datos. Y solo decirles que es un proceso que, bueno, como también lo comentaron algunas de las personas que están acá, es un proceso largo, es un proceso para partir y que no termina nunca en el fondo, porque todas estas cosas siguen evolucionando y a lo mejor se van agregando también cosas nuevas respecto del manejo de información y las tecnologías que van soportando aquello. Bueno, les pido disculpas primero que nada por el, nos demoramos un poquitito más en el, de lo presupuestado. Espero que haya sido interesante para ustedes y hayan podido tomar aquí algunas ideas o ver algunas cosas interesantes respecto de la gestión de información. No me preocupes, muchas gracias por la exposición sobre el uso y posibilidades de tan interesante y útil metodología para los tiempos de hoy. Oscar, y bueno, abro la palabra, si alguien quiere comentar, hacer una pregunta final. Claro, alguien puso ahí en el chat, la PICE 2.0, efectivamente la interconexión en los organismos estatales, eso está en proceso hoy día, lo está impulsando el gobierno digital. Esperemos que esta funcione, funcione bien, porque es una necesidad enorme y estamos recta atrasado. Es parte de la ley de transformación digital y esperamos que eso se cumpla. Justamente habíamos hablado con el gobierno digital y nos hacen el hincapié de PICE 2.0, que alguien del Poder Judicial necesitaba esa información. Exactamente, sí, está ahí. Muy buena tu información, tu exposición, y además todos tus datos. Así que, muchas gracias. Súper. ¿Alguien pregunta si vamos a dejar la presentación disponible, cierto Jesús? Sí, estará disponible en nuestra playlist de YouTube y les va a llegar un correo también con dicha información. Gracias. Perfecto, bueno. Bueno, en caso de no haber más preguntas o comentarios, agradecer la asistencia, preguntas, y como ya bien dije, los comentarios de las y los asistentes. Y los queremos dejar invitados a nuestro evento final de la serie de ciencia de datos a realizarse mañana 7 de septiembre a las 15 horas de Chile. Recuerden que los programas están bien complicados ahí con el tema del horario, donde tendremos un taller respecto a cómo superar las barreras legales, financieras y organizacionales para la nueva era digital. Deseamos que tengan una excelente, bueno, ya tarde, tarde, noche. Perdona, Jesús, que interrumpa. Los dos presentadores de mañana son tipos increíbles de nivel mundial, son fantásticos. Yo la verdad es que estaba chateando con una de ellas hace un ratito. Es fantástico. Si tienen una oportunidad de estar por lo menos un ratito, Yolanda y José son tipos con una experiencia extraordinaria. Así que realmente es un broche de oro para esta feria. Ese curso. Sí, absolutamente. Y bueno, les extendemos la invitación para que puedan conocer más sobre nuestro curso, Gobernanza Activo de Información, y nuestra oferta de diplomados a través del enlace que está apareciendo en el chat, que creo que ya envió Diego. También pueden visitar nuestro sitio web, govlab.uai.cl, y revisar los distintos proyectos en los que trabajamos, y el resto de la oferta académica que tenemos para ustedes. Y finalmente pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba govlab.uai, y arroba gobierno.uai, tanto en Twitter como en LinkedIn, y nuestro correo en caso de consultas, contactos, alguna colaboración que les interese, es govlab.uai.cl. Un abrazo para todas y todas. Muchísimas gracias por asistir. Gracias.